A todos los medios que nos han acompañado en todo este tiempo, nos acompañan hoy para que a través de ustedes podamos llegar a miles y miles de mendocinos y argentinos. Primero agradecerles a todos aquellos que confiaron en los diferentes rincones de la provincia que Mendoza necesitaba equilibrio institucional y evidentemente el resultado ¡Gracias por ver el video!